Queridos seguidores del fútbol, amantes del fútbol profesional colombiano, las novedades que se van conociendo, señores, que se ha venido conociendo en el fútbol profesional colombiano. Esta situación del deporte de Estolima es uno de los equipos que han sido más discretos en el tema de todo lo que tiene que ver con el rearme del fútbol profesional colombiano. La presentación de sus tres jugadores que fueron esta semana, las críticas que hay en redes sociales, a esto también se les suma el tema de la Copa América, señores, en el tema de la Copa América, que generalmente se ha venido hablando mucho de este partido, la expectativa que hay por el partido que hay con este partido con el señor Divo Martínez, el que siempre está como en la jugada de qué es lo que va a presentar siempre en sus excéntricas salidas, ¿no? Es algo que se tiene que empezar a mirar, señores, empezar a mirar muchos detalles. Vamos a hablar un poco de este tema, mis queridos seguidores del fútbol, vamos a estar siempre unidos en todos los términos de la información, como tiene que ser. Se suscriben totalmente gratis, como los seguidores del fútbol, y vamos siempre en los términos de la noticia, que cada día es importante para nosotros, señores. La situación es que en este momento, señores, se viene el partido, en el caso del Deportes Tolima, mañana, el día de mañana, sobre las nueve de la mañana, señores, el día de mañana, sobre las nueve de la mañana, día sábado, será el partido de fogueo, donde va a tener que jugar contra el Atlético Huila, el rival de Patio, señores, que generalmente, pues, van a hacer este partido en la sede de San Gabriel. Este partido va a ser sobre las nueve de la mañana, este partido va a ser sobre las nueve de la mañana, y pues será como para acabar de ajustar las líneas. Señores, ha habido demasiada situación de crítica en redes sociales, nos leo en la calle comentarios. Deportes Tolima, yo creo que le apuesta a lo que tiene, y a lo que ha llegado con estas tres, bueno, estas tres llegadas, como el señor Gustavo Adrián Ramírez, Franco López, y el señor Arroyo. Bueno, la situación es que Deportes Tolima no es de esos equipos que nos tenga acostumbrados a hacer grandes contrataciones. Es irónico saber que cuando el Junior de Barranquilla quiso contratar a Juanfer Quintero, ellos hicieron un poco, ¿no?, de contrataciones económicas, bueno, mejor dicho, le metieron la plata duro al drill y hicieron, fueron una de las mejores contrataciones. Así sucesivamente todas las contrataciones que ha venido haciendo el equipo de millonarios nacional América de Cali. Todos estos nombres que se escuchan, pero que el Deportes Tolima siempre nos deja a la espera. Nos dejan a la espera, señores, nos dejan en la espera, y esto ha sido algo que generalmente ha sido muy criticado, se hizo la presentación de los tres jugadores, como les digo, pero que se quedan siempre en la espera, señores, se quedan siempre en la espera, porque de una ansiedad de los hinchas no están de acuerdo que se haya rearmado el Deportes Tolima, el Deportes Tolima como se rearmó tan poco ante los equipos, como les digo, que tienen una chequera impresionante. Esto generalmente, pues, es lógico, señores, que ustedes, ¿qué pueden esperar del Deportes Tolima? ¿Qué van a esperar? Si ustedes saben que el Deportes Tolima apuesta mucho a la base, ellos tienen una base que les ha funcionado, afortunadamente les ha venido funcionando, y esto hace que finalmente, pues, que sirva para algo, ¿no? Yo creo que nosotros no podemos estarnos asombrando de lo que vaya a pasar ahorita con este mercado de fichajes con el Deportes Tolima. Yo creo que con lo poquito que ha tenido el Deportes Tolima, ha demostrado en las distancias de los cuadrangulares, cosas importantes, ha generado noticia más que todo en resultados en los cuadrangulares, equipos que se rearmaron recontra bien, pero que finalmente no pudieron llegar hasta donde llegó el Deportes Tolima. Lo que pasa es que las críticas siempre van a estar, señores, las críticas siempre van a estar, y ya se hizo la presentación de estos tres jugadores, Deportes Tolima no genera mucha noticia, Deportes Tolima no genera mucha noticia, es una situación que ya se tiene que ir sabiendo de que es uno de los equipos que menos noticia presenta, menos jugadores de alto nombre y económicamente, pues, prácticamente no se ha hablado mucho de este tema como otros equipos, pero bueno. A lo otro lo que nos tiene que interesar, señores, en medio de toda la crítica, lógicamente todo el mundo puede criticar que Tolima no se rearmó muy bien, pero esperemos los resultados, ¿qué tal que estos tres mosqueteros vengan de un bajo perfil? Porque Franco López, pues, no es muy reconocido a nivel mundial y todo el tema, el Gustavo Adrián Ramírez, el paraguayo ya estuvo con el Deportes Tolima, estuvo con el Deportes Tolima, le fue muy bien en su época, le fue muy bien, y el señor Andrés Arroyo, pues, va a estar prácticamente como una novedad también que a la expectativa, entonces démosle la oportunidad, no nos pongamos a criticar tanto en el tema de lo del Deportes Tolima, señores, porque lo está haciendo bien y me parece que nos está llevando a los, van dos años seguidos prácticamente, 23 y 24 que nos ha llegado a buenas instancias, entonces tengámosle paciencia un poquito, no hagamos tanta crítica, señores, bueno, criticar, pero también constructivamente hay que ver que han habido buenos resultados por parte de lo que se ha conocido con el Deportes Tolima, lo leo acá de comentarios, siempre es todo lo que ustedes digan en el canal, son muy importantes, ya saliéndonos un poquitico en el tema de lo que tiene que ver con la Copa América, el Divo Martínez haciendo su show, pero es que qué le vamos a esperar, qué va a esperar del Divo Martínez, señores, ustedes creen que ese man sí va a quedar callado después de, después de ver que la Selección Colombia le saca un partido como el evacuado a Uruguay con 10 jugadores, eso se llama asusto, señores, eso se llama asusto, se llama respeto, entonces él tiene que empezar a hacer lo mismo, ustedes me dieron cuenta cuando ellos quedaron campeones en el 2021 ante Brasil y todo ese tema que él está diciendo en sus críticas, de que no falta sino ganarle a Colombia, que es la más fácil, ganarle a Colombia para quedar campeón, esto lo genera como una ofensa directamente a los colombianos, que lo haya hecho uno más, uno más y somos campeones, bueno, la situación puede ser así, ellos pueden quedar campeones como lo puede hacer en la Selección Colombia también, señores, pero es que qué se puede esperar del Divo Martínez, que sí es un atajador de penalti y es un importante arquero guardameta, pero nosotros no tenemos por qué interesar eso, nosotros tenemos que estar desconcentrados para ganar el partido, porque las palabras, todo el mundo puede decir que puede quedar campeón, pero es que ustedes se han dado cuenta que Colombia lo que viene haciendo es una construcción positiva cada vez más, esto la verdad pues lo leo acá de comentarios, señores, la verdad este tema del Divo Martínez, esto no es noticia de que esté haciendo ahorita alarde de que va a quedar campeón, bicampeón porque quedaron campeones en el 2021, y que vengan a decir que van a quedar campeones, sí lo pueden hacer, pero ojo porque esta no es la Selección Colombia 2014, esta no es la Selección Colombia que ustedes conocieron anteriormente, esta es una Selección Colombia que tiene todo un equipo compacto, si es en la parte trasera es un equipo compacto, si es en la parte ofensiva tiene un recambio prácticamente igual que la Argentina y podríamos decir que hasta mejor, entonces no nos pongamos a decir lo que no es hacer críticas que en el momento se tienen que dar es cuando se haya jugado el partido, ya lo que se está viendo en redes sociales, en las críticas que está generando el Divo Martínez, pues que hagan, hay que dar lo que hable, eso está bien, eso está bien cuando empiezan a hablar de la Selección Colombia, así como lo está haciendo el Divo Martínez, que no que eso es facilito, ganarle a Colombia para quedar campeones, dejemos los que hablen, en este tema del Divo Martínez ya ustedes saben que él está acostumbrado, acuerda cuando Jerry Mina en este Copa América en el 2021 señores, empezó a decirle, bueno que venga que me los como, me los como, y que paso listo, ganaron señores, pero esta Selección Colombia es de respeto y las palabras se las lleva el viento, así que lo leo en la caja de comentarios, Divo Martínez, haga lo suyo señor, haga lo suyo que la Selección Colombia tendrá que hacer lo suyo, y al final del tema vamos a saber, solo uno va a levantar la Copa América, entonces las palabras que se las lleva el viento, señores lo leo en la caja de comentarios, esperemos que el Deportes Tolima con esta plantilla que ha tenido, de Andrés Arroyo, de Franco López y Gustavo Adrián Ramírez del Paraguayo, pues que termine prácticamente siendo bueno, no necesitamos tampoco llenar, tener una plantilla de jugadores que vengan de Europa, de esas situaciones, nosotros lo que necesitamos es que así como llegó en el año 2023, y en este torneo apertura 2024, que llegó a los cuadrangulares, equipos que se rearmaron muy bien, no llegaron donde llegó el Deportes Tolima, entonces no hagamos críticas que vayan a dañar antes de la parte psicológica, porque realmente lo que queremos es acompañar al equipo siempre, que le vaya bien en el estadio Manuel Murillo Toro, acuerden el día de mañana a las 9 de la mañana va a tener un partido contra el Atlético Huila, es un partido de fogueo, para lo que será el partido contra Fortaleza, que es el primer partido, y esperemos que ojalá le vaya bien, a mí lo que me interesa, no sé a ustedes señores, lo leo en la cara de comentario, a mí lo que me interesa es que el Deportes Tolima llegue como siempre a los cuadrangulares, dentro de los 8, después de que estén los 8, que llegue a los cuadrangulares y se haga campeón, le ha faltado la puntada para el dedal, pero que sacamos con tener jugadores que vengan a cobrar mucho, y que vengan a hacer poco, entonces, lo leo señores en este tema, y esperemos que a la selección colombiana hablemos tanto, simplemente la selección colombiana tendrá que ganar, o será argentina o será colombiana, solo uno lo puede alzar, nos vemos en la próxima edición, y see you later, my friends.